Si nos hacen gracias por favor, todos los master viejos que celebran su aniversario para que salgan las fotos, salgan en los videos y por supuesto el Bailongo TV puedan subirnos a Youtube y esto pase por supuesto a ser parte de la historia de los sonidos en Puebla ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! El Chaparro es el que va a morder el pastel, le recomendamos al Chaparro que lo muerde en una esquinita cabrón porque si lo muerde en el medio se va a hacer un puto desmadre, es una esquinita con la carpita de amaneciendo ¡Ese pete es nuevo para la vilayas que no por hacer, nos la va a morder! OK... ¡Ahí viene el DDT! ¡Chino por los piores que celebran su gran voice chino! A web.com ¿Como el es el medio para hablar? en las quinitas a huevo a huevo hoy por ser día de tu santo si señor a cantar hijos de tu vida hermano más que chico este aniversario perrón de todos los dios aquí en San Francisco estamos pasando chico nuestro viga Lupe el que dice que hoy se va a mochar también con las chienas con qué piñones vamos a ver esto que nos dice nada más si tenemos que el ritmo de la cumbia en el momento del COVID la cumbia del fandango chino estamos chiquitos en el tiempo del COVID la cumbia el fandango chino porque somos del barrio con el líder nacional sonido de la carpa esta noche vamos a ver sonido marisol está con nosotros para la niña de los ojos mentirosos mentirosos la una la chica de la nación Yadvin y Yuri están con nosotros gracias más buenas chicas de quizás balón y llare Donald Barros se ve Donald Barros se ve chambos 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 abriendo chambos luki angelitos locos de sabor de sabor de sabor hermosísima chaparrita chocorrol y la chaparrita y la chaparrita y la chaparrita vamos de Ricky vamos de Ricky dice este es el COVID chino siempre es madre de 45 el sapo Nasa Charly Juanel Seguero y toda la gente del sonido Argentina Fernando malditos piocos hoy es aniversario vamos de Ricky el famosísimo Rulles que está con nosotros mi esposa Yanita buenas noches hoy bienvenidos y todos los chicos más hermesejados San Francisco de última chicos más 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 el barrio esta noche para el ser San Yuri mi esposa Roselva la esposa Andy segunda presión de la zona su 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 esta noche para Yohana para Somos para Pónica y Somos revelador el chino el dragón de Yes para Chí chamón Lili esta noche para Yair el dragón de Yes que está para ese Xilapa hoy con Máser 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 Ammenor Ríos Máser Máser Parita Panamardo Pati Nato Pate Soy Presa Máser Pau Pikachu 1 2 Xipi Manía 1 2 Gil Pugieco Vin Strong y Patino Máser 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 La cumbre del pantalón chino Más, más, más de dinastía Rosas, de noche Santa Clarita Para Al, travieso César Miguelito Chicas, asco Yegua Para Chichín Lucas Baby Siempre cuando viene el barrio Más, más de dinastía Rosas Gracias ¿Vals ahí? Es Amor Neve Que están conociéndose Más, más, más Es Amor Mónica Malditos Malditos Yepeno El Paquito El Chineco 82 La pura banda reveladora Hoy con más gracia El disco La onda inseparable Sepimanía Malditos Pioco El Strock El Chipe 82 El Panto Cuñequita El Chaparro Damián Es el Poncho Oscarín El Machor El Lujito Para Miki Maloso Anita Es el Pablito Pao Pao Para Martita Vale Xalamando Es el Mando Jique Para Esbe Xalamando Nida Pioco Xamancos Fantasmas La gente la más bella Es el Pioco Robocop Pioco Xamancos El Mando J daily Ubises Casper El Mercado Morelos Siempre con El Rey Del Barrio Mas Mase Tracear Este es el Pantambo Chino Dime El Pantambo Chino Dime Para el Dupy Es Sari Soño El Juppie Zuppie siempre con el internacional M-A, M-A La huevo El Ise, de Ise Activos, son Kikis Y el Sapo, sabor Betty Siempre con la reina del barrio Y el internacional M-A, M-A, M-A Esta noche para Lita Y los chicos de Juyuy Están con nosotros hoy El torre para Jus, su amor Dani, el pequeño Jesús, el famoso Charlie, y toda la banda que ríe para Puebla, Tlaxcala, los poderosos patagatos, el famoso Charlie, y toda la banda que ríe para Puebla, el famoso Charlie, y toda la banda que ríe para Puebla, Pantapita Plus Snaps Ecuti Palana San Panchito Totimigua Agoniza San Para José Rojas Malos De Catelpa Martel Pandrazo Agoniza El Pandaco Chino Como me gusta esta melodía Con el sabor de la cumbia Que tiene rico sabor Y contagia el sabor de la cumbia De Rey del Barrio Más ya para los seres En esta noche especial Vámonos Rikis Vámonos Rikis Vámonos Rikis Con el Lito Nacional Vámonos Rikis La música del barrio La presencia del Bailongo La presencia del Bailongo TV Sácame guapo carnal Por favor Maquilliza por favor Ven a ver con el sabor de la cumbia A ver con el sabor de la cumbia Moñaco y su amor bonica, producción es El Bosco DJ, Ojitos, Ojitos, El Trunche, El Chaba, desde el barrio, Sonideano TV, que están con nosotros hoy, para Johnny y su amor bonica, para los niños de los ojos mentinosos, su amor famosísimo Dumbo, Pincho Nejo, para Laura, y las chicas de la nación, Yavin y Yuri, que están con nosotros hoy, a ritmo de cumbia, para Churros y Dragones Jets, hoy para Raquel y Crisian, Crisian y Raquel, que están con nosotros hoy, suena el llamador, suena el acordeón, porque somos del barrio para el barrio, con sabor a Puebla, y la gente baila, suena el ritmo de mi cumbión, la pesadera, suena su fórmula, esta celulosa, así, así suena, todos los activos bonquiquis, y llegue el sabor, sabor beti, model internacional. ¡Vamos Don Ricky, vamos Don Ricky, vamos Don Ricky, dice! Chaukas savvy, Maldón Chicos一次, Chaukas Annie Locos, Piernos, Tomas Nusa Madre, El Pato, Ifillian Escoza, Natalia Ay es que lo fiñero, Piernos, y Chaukas Basically Locos, y todos los chacos man hacer bandas unidas, Agüe.com ¡Vámonos, riquis! ¡Ay, ay, ay! ¡Llego la mano de Chapungo 2000! ¡Ya presentes hoy! ¡La gente de Chapungo 2000! ¡Chito Barrio, Chito Barrio! Agüe.com ¡Sonido en la carpa! ¡Mi compadrito hoy! ¡Pas todos los pastelios sin amor! ¡El Chulo! ¡Ese Chuchuchuchuchuchuchulo! ¡Chapungo 2000! ¡A ritmo de cumbia! ¡A ritmo de cumbia! ¡Dos malditos! ¡Languales! ¡El Chipping Day! ¡El Pirata! ¡El Chacón! ¡Corres! ¡Para Chiquis Day! ¡Ese Pantera! ¡El Perlo! ¡Si tú echa la banda, no saquen de California! ¡Para los Panchitos Babys! ¡De la Pancho Villa! ¡Y está con nosotros Erick! ¡El Hueso! ¡El Hueso! ¡Esto es de la banda! ¡Para Master Killers! ¡Para mantenerse en amor! ¡El Chulo y el Bodoque! ¡Y hasta presentes hoy! ¡El Paco! ¡Vámonos Riqui! ¡Vámonos Riquis! ¡Edense! ¡Este! ¡Vámonos Riquis! Hoy con el rey del barro más Armando Fuerte Hoy con el rey del barro más Armando Fuerte Hoy con el rey del barro más Armando Fuerte Hoy con el rey del barro más Armando Fuerte Hoy con el rey del barro más Armando Fuerte Hoy con el rey del barro más Armando Fuerte Hoy con el rey del barro más Armando Fuerte Es el ping-pong y todos panchitos babies, la fiesta de la Pancho Villa, Puebla. Llegaron más alquiler de Fuentes de San Bartono, bienvenidos para el Chipping Day, los malditos de Aguales, en Los Ángeles, California. Extraña el sonido, cazador, allá en Los Ángeles, California.